¿Cómo fue cuando tu papá ya no está? ¿Cómo se sentía tu mamá? ¿Cómo vivió el duelo? ¿Fue muy fuerte? Mi mamá nunca superó el duelo, yo creo. Mi mamá, todos los 10 años, no más. De ahí mi mamá enfermó después, pero mi mamá, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer es que nos la peleábamos, literal. O sea, vivía unos meses con un hermano, no la dejábamos sola casi nunca en su casa. No volvió a dormir sola en su casa. Sí, no. O sea, o nos íbamos a dormir con ella, teníamos una persona que la cuidaba. Digamos que en ese sentido fuimos como lo que aprendimos de ellos, a regresarles el mismo amor que nos dieron. Y se fueron tranquilos. Nos costó mucho, mucho trabajo. Nos ha costado mucho trabajo recuperarnos de eso. Pero bueno, afortunadamente nos tenemos. Ellos nos enseñaron a eso, a que la familia es lo más importante. Y yo creo que les seguiremos honrándolos hasta el día que nos muramos, porque me jacto de decir que tuve dos grandes padres. Claro. ¿Y en qué momento ella enferma? Pues lo que pasa es que tuvimos allí un problema de familia que muchas familias tienen, que alguno de uno de los seres de la familia agarra el camino equivocado. Y eso fue muchos años que estuvimos batallando con un hermano al que amamos. Y que gracias a Dios es muy grande porque estuvo muchos años en eso, pero ya salió. Tiene cinco, ya va a cumplir seis años que está fuera de las drogas, de las adicciones. Y eso fue un par de aguas para todos, porque además vivíamos en la ignorancia absoluta de lo que significaba eso. ¿Y eso enferma a tu mamá? Yo creo que eso desata. No quiero culpar a mi hermano de eso, pero eso desata una enfermedad que viene... Además fue una enfermedad silenciosa porque... Perdón que te interrumpa, pero sí, porque además tu hermano, la situación que está viviendo, también es una enfermedad. Exactamente. O sea, las adicciones es una enfermedad, no es algo que uno elija. Exactamente. O sea, más bien, como dices tú, quizá alrededor de todo esto, simultáneamente tu mamá se enferma. ¿De qué se enferma tu mamá? Mi mamá, yo creo que nosotros lo que dedujimos es que ella se enfermó a partir de una operación que le hicieron, cuando le quitaron la matriz y le hicieron una transfusión de sangre. La sangre en aquel entonces, en los ochentas, no se cuidaba como ahora. Entonces a mi mamá le pasaron la... en la sangre le pasaron la hepatitis C. Es cierto. Y de allí se le hizo cirrosis. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver que mi mamá empezó a cambiar de tono de piel, fue lo primero que vimos. Y cuando nos dimos cuenta que ella estaba muy mal, fue en un estreno, fíjate. Yo estrené un musical y ella fue con mis hermanos, que fue producers, la de los productores, un musical gigante. Sí, estaba Alex Calva, Ada Ramones y Pedro Armendar. No, no. El día que nos dijeron que mi mamá iba a fallecer, Calva hizo la obra. Estábamos Calva y yo en escena. Yo del hospital, que me dijeron, a tu mamá le quedan tres meses de vida, hazle como quieras, llévate la china a donde quieras. ¿Te lo dijeron a ti? Así. Y así. ¿Así? Del médico internista. O sea, con tan poco... Con poco tacto, poca empatía, hablando de la empatía que hoy está tan de moda. Cero empatía. Así me lo dijo. Este, le quedan tres meses de vida y entonces yo de ahí me fui a la función. ¿Sabes lo que fue mi función? No me quiero imaginar cómo haces una función así. Calva, al cual amo profundamente y admiro como actor y lo quiero muchísimo como compañero y fue y es un gran compañero. Calva hizo toda la obra solo. Yo me movía así, literal, como un trapo, me hacía para acá, me hacía para allá. Yo no sé qué hice ese día. Wow. Es de las cosas más fuertes que me ha pasado en la carrera. O sea, que me dijeran que a mi mamá le quedaban tres meses, yo la vi mal ese día y ese día le dieron tres infartos cerebrales. De ahí se fueron al hospital, el día del estreno. Y entonces al otro día voy, perdón, me paro temprano, voy al hospital, me avisan mis hermanos. Mi mamá está en el hospital, le dieron tres infartos cerebrales. Y el doctor nos dice con esa frialdad, a mí y a mi hermana Norma, que vive en Chicago, nos dicen eso y de ahí me voy a la función. Pero Dios es muy grande, fíjate. Nos dimos cuenta que podíamos encontrar otra manera de mantenerle el hígado porque decían, no le podemos hacer transfusión por la edad que tiene, por lo tanto le quedan tres meses. La medicina tradicional así es, pero mi hermana Elizabeth, encontramos que en Cuba había una manera de sostener el hígado que tienen para que los pacientes que tienen esa enfermedad puedan mantenerse en lo que encuentran en la transfusión. Y encontramos, gracias a una llamada telefónica de una amiga que estaba dejando de fumar, que yo le platiqué lo que estábamos buscando, ozonificar la sangre de mi mamá para mantener el hígado, que me dijo, ay, eso es lo que hace mi doctor que me está quitando el cigarro. Y ese doctor, Jorge Coutinho, sí tenemos que agradecérselo, le dio siete años más de vida a mi mamá. O sea, mi mamá, empezamos a ir con él. Mi mamá dudó mucho sobre la medicina de él, porque era medicina natural. Los otros doctores le habían dado, como el doctor Chapatín, así una bolsa de miles de medicinas que terminó haciendo a un lado. Solo haciendo lo que este doctor le dijo. Y mi mamá nos vivió siete años y medio más. Y en estos siete años, Cacho, tuviste oportunidad de platicar con ella, de despedirte, porque sabías que tenía una enfermedad de alguna manera terminal, pero que afortunadamente estaban alargando el tiempo. ¿Tuvieron oportunidad de platicar de eso o era algo que mejor no se hablaba? Ella huyó cuando el doctor nos dijo eso. Pero mi hermana, la chica, se estaba divorciando en ese momento. Y mi mamá tomó la decisión. Cuando nosotros llorábamos y llegamos a la casa, dijo, ni lloren, yo no me puedo morir ahorita. Tu hermana me necesita. Guau. Mamá al 100%. Tu hermana me necesita y no me voy a ir. Y de allí vino toda la terapia a la que todos nos la acompañamos. Aquí están los tres. Los cuatro que estamos aquí la llevamos a acompañar. Porque mi cuñado también, para mí, mi mamá fue como su mamá también. Y entonces nos turnábamos para llevar la terapia. Hacíamos terapia con ella. Lo único que nos faltó fue llevarla al mar. Porque su sueño, el último sueño que ya habíamos planeado, rentar un trailer home. Habíamos quedado de rentar un trailer home para llevarla. Porque decía que lo único que le doliera, que no iba a volver a ver el mar. Y entonces fue lo único que nos faltó. Cuando se nos adelantó, ya habíamos planeado todo, de agarrar un trailer home, irnos con ella. Ya sabíamos cómo era la enfermedad. Llevábamos ocho años lidiándolo. Volvió a ser tan hermosa como fue. Mi mamá fue reina de belleza. Era una cosa muy espectacular. Cuando me la llevé una vez al show de Cristina, por lazos de amor, y la vieron todas las maquinistas y todo. Me dijeron, tu mamá parece una estrella de cine. Y mi mamá nunca se arreglaba, nunca se pintaba, nunca nada. Siempre era de carita natural. Y entonces le dijeron, señora, la vamos a arreglar. Porque la va a presentar Cristina. Y entonces la arreglaron y todo el mundo me decía, tu mamá es estrella de cine. Y yo, no, claro, yo así de, no, pero parece, ¿no? Entonces en esos años que ella se recuperó de su, o sea, que vivió los siete años y medio extra, los vivió muy feliz. Este, recuperó, yo digo que recuperó gran parte de su, de su esencia. Y, y se despidió. Ella fue a mi casa a despedirse. De las plantas incluso. Porque todas las plantas que hay en mi casa, las puso ella. Y tengo guayabas, tengo manzanas, tengo naranjas, tengo ciruelas, tengo pera. Y no sabes el sabor. Porque mi hobby, cuando yo estaba libre, ella me acompañó al teatro. Hace poquito les decía a mis compañeros de consentimiento que mi mamá, este, las últimas obras que hice iba conmigo. Y yo le decía a mamá, pero te quedas hasta atrás y no comentes. Porque mi mamá comentaba las obras. ¡Ay, Dios mío, me lo están maltratando! ¡Ay, ay! ¿No? O sea, cuando hice la obra con Irene, terminaba súper mal la obra. O sea, yo le aventaba una silla a Irene. Obviamente todo calculado, nunca la maltraté. Adoro a mi carnalita. O sea, este, pero mi mamá en la última fila. Y yo, ah, porque se quedaba conmigo, ¿no? Entonces le decía, ya me voy al teatro. ¿Quieres ir? Y él. Pero no vas a hablar, mamá. No vas a comentar nada. Te juro que no. Yo no voy a decir nada. Entonces yo le decía al asistente, a Dani, que está ahorita conmigo en consentimiento. Le decía, Dani, dale hasta la última fila, allá atrás. Porque ya la conozco. Entonces, se volvía a creer la misma escena. O sea, ya la había visto la obra no sé cuántas veces. Y volví a vivirlo y volví a hacer. Ay, Dios mío. Me lo están maltratando. Qué lindo ese día. Qué día era yo porque volviera a ver eso. Ahora que estoy haciendo esta que les decía, no, mamá. Siento que aquí están. Tengo otra compañera queridísima, talentosísima, Hanna Raluy, que también perdió a su mamá. Y me decía, güero, aquí están con nosotros. Y le digo, claro, güey, ahí está. Ahí están, ahí están aplaudiendo. Claro, por supuesto. Y este, pero yo creo que ella se fue, se fue tranquila. Este, hubo muchos encargos que nos hizo. Y nosotros seguiremos, hemos seguido su ejemplo. Y es la mejor manera de honrar a los papás que fueron tan hermosos con nosotros. Y es la mejor manera de honrar a los papás que fue.